Estamos ahora en el ejido, viendo realmente acá los ecuatorianos como hacen el deporte, el deporte del ecuabole. Así es que queremos presentarles a ustedes amigos invisibles, este es el deporte que mayor seguidores tiene en el país después del fútbol, obviamente. Bueno, vamos a ver si tenemos la oportunidad de dialogar, ahí está el servidor, va a saltar el ponedor y pare la bola me parece que era, pare la bola era esa, ¿no? Un minuto les pedimos, solo un minutito a los compañeros, a ver para acá, al ganchador, ¿no? El ganchador que está acá, es un trabajador, el ganchador, a ver, ¿cuál es su nombre mi amigo? Marco Sánchez. Vea, Marco Sánchez y esa barra que tiene, ¿no? Impresionante Marquito. Sí, nosotros. ¿Cómo es que gancha con ese marco, con esa barriga y con esa escultura? Es que ya es la costumbre ya, que nosotros hemos pasado la vida jugando boli y ratos libres nos dedicamos a jugar el boli que es muy popular aquí en Ecuador. Claro, después del fútbol, ¿verdad? El marco realmente que es la disciplina deportiva que más seguidores tiene, ¿verdad? Sí, uno de los deportes más lindos y que es bueno para la salud y nosotros hemos salido aquí todos los fines de semana a jugar. Y por acá estaba, me parece, el japonés, el chino, era el ganchador también del otro equipo, ¿dónde está el japonés? Venga, venga, no, venga, acá, asentadito, muy bien, pones la mitad, muy bien, perfecto, es para mí un honor, la verdad, de reconocer el trabajo y también el deporte que hacen. ¿Cuál es su nombre mi amigo? Manuel Huaraca. Manuelito, usted luego del trabajo, ¿no? Vienen laburando, sacándose el aire y vienen a hacer deporte. Claro, es que también como se trabaja también hay que darse tiempo para hacer deporte y de otra también se cuida la salud. Claro. Y en el boli, después del fútbol, ¿es este el deporte que más seguidores tiene Manuel? Ese es el más boli, el boli que me gusta. ¿Usted juega de servidor, volador o ponedor? Servidor, siempre de servidor. Muchas gracias. Un minuto, Chino, venga por acá. Eso, Chinito, eso. Muy bien, está ya levantada la gorrita. Chino, de verdad, esto que hacen ustedes es un ejemplo para los jóvenes que se dedican al alcohol, a las drogas. ¿Cuál es su nombre? Ya sé que le dicen chino, ¿no? ¿Su nombre? Rafael. Rafael. ¿Y qué le pasó con los ojos chinos? Así me ha nacido mi madre. ¿No viene usted del viejo oriente? ¿No viene de un país asiático? A lo mejor no le vinieron y dejaron acá en Quito. Eso me han dejado aquí. Eso le han dejado, perfecto. ¿Usted juega de ponedor a pesar de su físico que no es tan alto, pero le vi que estaba casi canchando, ¿no? No. Ahí haciendo más o menos el deporte. Correcto. Claro, es importante, por ejemplo, hacer el deporte, porque eso le hace bien a todos los seres humanos, ya que vivimos en este mundo tan difícil, pero el deporte nos hace bien. Claro, con el deporte como que se olvida de todas las cosas, ¿no? De los problemas, se olvida de la esposa, de los hijos, de la suegra, de las deudas. De las deudas. De las deudas más que todo, muy bien. Perfecto. Muchas gracias, un abrazo para usted. Buen manera, gracias. Muy bien, a Chinito.